La presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, la doctora Gloria Mesa, plantea una especie de seguro anti-COVID para aquellas personas que no quieran aplicarse la vacuna, Mauricio, de modo a que ese seguro cubra los gastos de salud ante una eventual infección. Así es, se está hablando mucho del proyecto de ley que hace referencia al pase sanitario y la doctora Gloria Mesa del Círculo Paraguayo de Médicos dijo que no considera que este sistema realmente pueda ayudar a aumentar la cantidad de personas vacunadas. Dice ella que, a su criterio, la gente que ya no se vacunó probablemente no se va a vacunar a pesar de que se le exija esto para ciertos lugares. Entonces, lo que ella dice es que en vez de hacer esto, lo que ella considera que se tendría que hacer es que estas personas tengan que pagar alguna especie de seguro anti-COVID. De manera que, en caso de caer víctimas de este virus, puedan ellos solventar sus propios gastos médicos y no sigan cargando con esta presión al sistema sanitario del gobierno. Decía también que es una lástima que esta gente que no se está vacunando es la que actualmente le está sacando camas a gente que sí se vacunó o personas con algún tipo de dolencia ajena al COVID. Y que también están buscando las camas y que hoy no la consiguen a causa de esto. Esto es lo que decía la doctora Gloria Mesa. Yo creo que lo que no debemos hacer es justamente cubrir los costos de una enfermedad de alto costo grave para aquellos que no se quisieron vacunar a pesar de tener una vacuna que les protegería de esas formas graves en forma gratuita. A mí me parece muy injusto que el Estado tenga que cubrirles un costo demasiado elevado porque ustedes saben que un día en terapia intensiva cuesta de 13 a 16 millones de guaraníes. Y si ellos no están vacunados probablemente tengan la enfermedad con unos síntomas graves. Entonces deberían probablemente estar en terapia intensiva. Entonces que nosotros los que estamos pagando impuestos y estamos cubriendo las finanzas del Estado. Entonces que nosotros tengamos que pagar eso no me parece muy justo. Que nosotros tengamos que en desmedro de otros problemas sanitarios como el cáncer, la leucemia, etcétera. Que también necesitan de una atención del Estado. No, no, no.